Si choco Si choco una pinche vez wey Soy puto va Ay no mames Pensé que iba a chocar wey Pues que chingue su madre el PRD Porque no mames, ay no puedes darle el cambio bien Ey Súbete wey, súbete wey Súbete wey Súbete wey Ah eres un pendejo Ni siquiera voy a seguir la ruta que me digas a mamá Yo me voy a ir por mi ruta, voy a intentar recortar camino Ay pero que es aquí Ay que pendejo Así es Jugando car parking Pero si freno pierdo O no se como le habre puesto al video Pero pues algo parecido Y pues si amigos Prácticamente este video no creo que necesite Una explicación O algo así Pero en caso de que tengas un poco de síndrome O alguna enfermedad rara en la cabeza Pues se los voy a explicar Voy a estar manejando Por toda la ciudad de car parking Ya sea city 1, city 2 O por donde puta sea Pero el chiste del video Es que no podré frenar Es decir Si se me atravesa un pinche carro No puedo frenar Simplemente lo voy a esquivar Una pinche curva Voy muy rápido No puedo frenar Simplemente voy a derrapar Me entienden No simplemente No voy a frenar Punto final Y espero lo hayan entendido Porque si lo entendieron pues Y también obviamente Espero 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 Por favor Youtube Por favor Por favor Te lo ruego De rodillas Mándale Esta notificación De este video A todos mis seguidores Por favor Y ustedes se preguntarán ¿Por qué? Pues verga Me he estado dando cuenta Que Youtube No estaba notificando Cuando subo video O no los está recomendando ¿Ok? ¿Por qué me di cuenta? Porque subí Bueno en mi Instagram Que aquí les estará Apareciendo un recuadrito Para que me vayan a seguir Y también estará apareciendo En la descripción ¡Ah! ¡Qué rápido! Pues subí una historia No me acuerdo de qué era Ah ya me acordé De que estaba emputado Porque Ya ustedes Si me sigues en Instagram Son en el contexto De esa chica Pero bueno Publiqué Estoy enojado Hagan sus preguntas Y muchos me decían Ey estás enojado Yo sí Y me entienden No estoy medio pendejo Pero el chiste Es de que Una contestación decía Ya sube videos Huevón Le contesté Ese güey Bueno pasó un tiempito más Siguieron pues Respondiendo La historia El signo de esa mamada Y aparecieron Otros dos comentarios Más diciendo Que ya suba video Que no esté de huevón Y gracias a eso Pues me di cuenta Que YouTube No está notificando Y pues por favor Notificalos O si no Chingas a tu madre Y pues entonces Sin nada más que decir Empecemos con el video De esta semana Porque ahora sí Estoy subiendo videos Semanales No como antes Ahora sí Like Bien les recuerdo Que tuve que bajar La calidad del juego Para evitar temas de lag Pero también Ustedes suban la calidad Pero del video Porque me he dado cuenta Desde hace mucho tiempo Pero nunca lo digo Nunca lo he dicho Porque siempre se me olvida Que cuando reproducen el video Los aparece con una calidad No tan alta Entonces suban al máximo Para que se vea chingón Y pues sí Prácticamente Ahorita está en el inicio El reto Pero lo que está prohibido Es hacer esto Watchen Watchen Está prohibido hacer esto Esto está prohibido Entonces Si va a estar complicado We No pero como yo soy una ria No voy a chocar We porque Llevo jugando Car parking Desde hace Da madre Como 3 años Entonces es difícil Que choque Porque tú eres Peña Nieto Cabrón Tú eres Peña Nieto Sí Quítate Tú eres Peña Nieto Sí Tú eres Peña Nieto Y tu carnal También Sí señor A ver Ya lo Ya Y pues Iniciemos con esto A la cuenta de No sé cuánto tiempo No sé también Cuántos pinches intentos Vayan a hacer Porque Mi meta es No chocar Simplemente Eso Vamos a Vamos a iniciar Ya A la próxima Que frene así Chinga mi madre Ok Ya Ya inicié Ya Valió verga No es que si es fácil We Verga No mames Si se necesita Verga Se siente bien raro We Verga Los reto Que voy a que hagan esto Verga Se siente bien raro Porque sientes La necesidad de frenar Neta Te lo juro que sí Ve 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 Hay tráfico Chingas A tu madre Me iba Bueno Ya ni pedo Vuelta de nu Chingas Aunque me multen No no mames No puedo We Quítate Pendejo No mames Soy una riata Que voy a hacer Vamos a ver si puedo frenar Bueno que prácticamente Puedo frenar Si hago esto Frenado de motor Ah Si Eso si está permitido Porque no estoy frenando No vale verga Lo voy a intentar no hacer Ah El spoiler Ahí valió verga We No mames Me pasé de verga We No mames Se me olvidó Chinga Bien pues Si está complicado La verdad Si está complicadísimo We Nunca he visto Algún pinche youtuber Que esté haciendo esto Así que aquí se hay Originalidad Pendejos Me mames Disculpenme Chinga de su madre Vamos a bajar esta madre Sin frenar No Voy muy rápido No Se reinicia A la verga El spoiler Ni porque lo pasé De ladito Pero Va Ya no voy a acelerar We Porque quiero bajar Esa mamada De la viborita Sin No es que cabrón Voy muy rápido Todavía no Chinga de su madre Si choco soy puto No mames A huevo Soy una riata We Me frenó esa mamada Soy una riata We No mames Soy Soy una riata We Watchen De ladito Que chido Adiós Chinga de mi madre Ah no es que Ay ese árbol Es que soy una riata Hermano Está saliendo el deltax De antes El pinche deltax Que se la pasaba Gritando y diciendo Pendejadas Creo que está volviendo Creo que Podría ser un Un regreso épico Porque ya no de risa Espero ahora si ya de risa Chinga de mi madre Soy una riata We Chinga de mi madre Soy una riata We Soy una riata Es más vamos a pisarle Chinga de su madre El próximo carro Que se me atravese En sexta No quinta Siempre mi pinche carro Bota aquí un putero Por la chaparra Lo watchen Verga Como le hago Verga Verga Ey no mames La corba Quinta Tokio 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 Ah no mames Soy una riata We No 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 mames Aguas pendejo Aquí no pasó nada Oficial Aquí no pasó nada Aquí no pasó nada Vámonos 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 Vamos a 240 Me pasé de verga Voy a derrapar de seguro A huevo Soy una riata Soy una riata Soy una riata Mira Pegadito Pegadito No sufrió daños Ala Virga Watchen Watchen Aguas oficial Ahí va Verga No chingas Yo soy Toretto Bien pues mi 350Z Ya está reparado Y ahora si ya A la próxima que choque Vamos a seguir ese wey Vienete Ahora si A la próxima que choque O frene Ya chinga mi madre Y soy puto Soy gay Vale Ok Vamos a ir aquí Tranquilito Nah chingas Me debemos a meter de tercera Cuarta Huevos No es cierto Aquí hay curva Verdad Aquí hay una curva Chingas No mames Soy una riata La verga Cuarta Quinta Es cierto Me mame Aquí hay curva No Aquí está fácil Aquí Toretto Verga Acá hay mucho carro No mames No mames Porque aparece justo Ese pendejo ahí Huevo puto Me palan la verga De hecho este video Lo iba a grabar ayer 29 de septiembre De 2022 Pero que paso Pues fui a la escuela Hoy no fui a la escuela Porque al chile me dio hueva Solo me tocaban dos materias Entonces no valía la pena Ok Pero De hecho Lo iba a grabar ayer Verda Que voy a hacer aquí Ah es una riata Iba a grabar ayer 29 de septiembre Pero pues no pude Por lo mismo De que fui a la escuela Y me salió Una cita de imprevisto Ese güey ¿Por qué se frenó? Ah la verga Me vi bien verga Ah ese pendejo Y ustedes se preguntarán ¿Qué cita? Pues de nuevo Los pocos seguidores Que me siguen De chinga Su puta madre Los pocos seguidores Que me conocen O sea O sea O que O que O que han visto los videos Y me han preguntado Pues si amigos Pues Eh Hace seis meses Me tatué Me hice un tatuaje Y justamente ayer 29 de septiembre Pues me hice otro Porque pues se me hincharon Los huevos Y pues porque puedo Y porque se me dio la gana Hermano Entonces Por eso no pude grabar ayer No lo pude grabar ayer Y no lo pude Subir ayer Porque lo iba a subir ayer Ayer Que fue Jueves Pero pues ni modo Tocó subirlo en viernes ¿Ok? Vamos a meterle aquí Tendidos Putos y chocos No es que no mames Que se me olvida Se me olvida Que no Esa mamada Que Se me olvida Que no puedo brindar A la verga A la verga Pero como me vale Tres kilos de verga Vamos a meterle sexta Virga No mames Así una ria Guachen Adiós Ay ese pendejo Aquí siempre salgo volando Aquí siempre salgo volando Aquí siempre salgo volando Aquí voy a tener cuidado Uy 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 ¿Qué güey? No choque Esto no cuenta No Chinga tu madre Agüevo Ahora si me peló la verga No como el otro video Jaja Guachen Guachen Soy una ria Es que como no hay sexta Ah no Séptima Sí séptima Pues no No puedo ir más recio Miren Virga Ahora si me una ria Tau No mames Quítate Uy Pasé bien pinche pegado Vete a la verga Pasé más pegado Ahora Chinga tu madre Me mame Me mame esta mamada Si choco Que youtube ya no recomiende Mis videos a la verga Vieron Vieron Soy una ria Vamos a meterla Meterla Meterle Quinta Sexta Por acá A la verga Bien pues hagamos Ahora si ya El último intento Pero ahora si Ya Ahora si Hay quien Ahora si voy a intentarlo Hacer En serio Ok Ahora si lo voy a intentar Hacer en serio Entonces Ahora si Ahora si A la próxima Que frene Chinga mi madre Ahora si Me en puto Yo se me enojo feo Si freno Soy pendejo Y puto Pero mira Vamos a hacerlo complicado Chinga mi madre Creo que voy muy rápido Ok Ah soy una ria Ah soy una ria Ah soy una ria Pero vamos a poner Izquierda Derecha Izquierda Creo que es más fácil Izquierda Pendejo Acá hay un Pendejo Métela Allá atrás No pasó nada Allá atrás No pasó nada Creo que solamente Lo soñaron Ok Entonces 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 no choqué Ok Es que casi no ubico Este mapa Porque nunca Nunca me vengo Para acá Vengo de allá Hasta acá Nunca Nunca Es muy rara La vez que me vengo Para acá Creo que voy muy rápido Voy a agarrar la vuelta La curva en 100 Facilito Pendejo A huevo Vamos a hacer Nuestro desmadre De esta colonia Que hay aquí enfrente We Chinga tu madre Y ustedes se preguntarán ¿Cómo frenaste? Frenaste tramposo Pendejos Frendé con pinche marcha Entonces no hay pedo Bueno Tal vez si haya pedo Pero no pasó nada Vierga Vierga No pasó nada Puta Sup自己 Con En S applism Pendejos Pendejos DV Pendejos A